Que no es lo mismo sembrar maíz que gobernar un país. Así comenzaron los fuertes cuestionamientos a la actual administración, realizadas hoy en la emisora HRN por parte del expresidente interino Roberto Micheletti, luego que el presidente Porfirio Lobo asegurara que lo que él recibió fue un desmadre en la administración. La posición del presidente es irrespetuosa. Creo que es irrelevante que la gente pueda creerle lo que él está diciendo porque ha tenido cuatro años para él poder enderezar su situación. Creo que no es lo mismo sembrar maíz que gobernar un país. El señor presidente está equivocado. Hace cuatro años recibió, tres años y medio o más, recibió este país. Lo que yo me refiero es que cuando yo asumo la presidencia, yo recibo un desastre tanto en lo que es administrativamente el Estado como lo que es lo que todos sabemos, la convulsión que había a nivel nacional. Eso es lo que yo he dicho. Pero no solo el gobierno de Micheletti, no solo el gobierno de Micheletti. ¿Presente? Claro, recuerde que uno era el presidente del Congreso, el presidente de la República, entonces es una sociedad ahí que no puede romper. Micheletti también criticó a los llamados padres de la patria, incluyendo a los de su partido. Duerme algunos diputados el chinchín de la moneda, como andan ahí muy popularmente diciendo. Con ese relajo que se tienen, con ese abuso de parte del Congreso Nacional y ese grupito de liberales y de otros diputados que se venden para complacer las órdenes del que manden el Congreso, entonces se están terminando con la realidad, con la justicia, con la paz, con la tranquilidad de este país. Que aquí hay un aprendiz de dictador que está tratando de sentar todas las pautas y lógicamente es con la anuencia de un pequeño sector de personajes que lógicamente son nefastos. Según él, mientras el presidente no asuma su responsabilidad, la crisis que atraviesa el país continuará. Aquí no manda nadie, aquí manda el que se le antoje la gana y el que menos manda es el presidente de la República. Y esto fue lo que Micheletti Bain le recomendó al actual mandatario hondureño. Señor presidente, deje de estarse lavando las manos como pilato ante el pueblo hondureño. Asuma su responsabilidad y póngase los pantalones para que gobierne en este país, porque hasta este momento no sabemos quién ha gobernado, si usted o el Congreso Nacional. Para Once Noticias, Cecia Mejía.